¿Recuerdas lo que sentiste cuando llegó a tu hogar? A partir de ese momento, siempre a tu lado. En tus viajes, en tus alegrías, en tus penas, en tus sueños. Porque le quieres. Siempre le vas a cuidar, porque sabemos que junto a ellos la vida es mejor. Somos afortunados de tenerlos. Por eso le dices, gracias por elegirme. Por tu cariño y tu compañía. No me faltes nunca. En Wolves Legacy hemos conectado con sus orígenes. Porque nos ayuda a entenderlos, a darles lo que realmente necesitan y alimentarlos equilibradamente. Wolves Legacy. Le daremos todo lo que merece.